Hola, ¿cómo están? Estoy acá en el Monumento Lobejero, en la Plaza Baquedano. Este es el recorriendo la ciudad más austral que hemos hecho. Y la idea es mostrar un poco acerca de lo que tiene por ofrecer el centro de esta ciudad. Porque, claro, muchas veces la gente cuando llega a la región de Aysén pasa muy poco por Coyhaique y se va directamente hacia los atractivos naturales que hay cerca. Pero en la ciudad hay algunas cosas bien interesantes por lo menos para ver. Así que vamos a ir recorriendo algunos puntos de la capital de la región de Aysén. Bueno, el Monumento Lobejero es uno de los puntos más clásicos, por lo menos cuando la gente viene a sacarse la foto para decirle que estuvo en Coyhaique. Colocaron una placa hace muy poco, cuando se hizo la remodelación de esta plaza aquí, se remodelaron muchos de los juegos infantiles, se amplió mucho de este espacio, que es uno de los más clásicos acá de la ciudad. Y se colocó una placa para dejar claro una cosa, que era motivo de debate siempre. ¿Cuál es el original? Si es el de Punta Arenas o es el de acá. El original, para todo efecto, es el que está acá en Coyhaique, pero por una razón bien específica. Cuando se hace el Monumento a Lobejero en Punta Arenas, cuando se arregla cerca de los finales de los 60, debe haber sido, principios de los 70, el original, que es de granito, se trae a Coyhaique y es el que estamos viendo acá. Y en Punta Arenas hay otro que es metálico. Entonces, para todo efecto, el obejero original, que estaba en Punta Arenas, es el que está acá en Coyhaique, y hay una segunda versión que es el que está en la comuna de Punta Arenas. Aún así, la gente siempre viene a sacarse la foto, se han colocado también algunas flores también, y se ha puesto una especie de bandejón también para que la gente no se suba. La gente se suba igual, pero la idea es que no, porque esto obviamente tiene un material que no es tan, obviamente, no tan duro como un metal, y hay que cuidarlo, pero básicamente es lo que lleva la atención dentro de esta escultura. No es la única que hay, por lo menos acá en la Plaza del Pionero, sino que hay otras más, que es en referencia a los pueblos originarios de la región de Aysén, y también acerca de la migración chilota, que era uno de los puntos importantes de la gente que se vino a trabajar desde la Isla Grande hacia la región de Aysén para trabajar en la esquina, en la ganadería, en las estancias y en los puestos específicamente. Bueno, estas banderas que son de cada una de las comunas de la región, y este sol brutal sirve para ser un punto bien específico. Lo que pasa con Coyhaique, que está rodeado de cerros, es lo mismo que pasa con Santiago, y otras zonas que están en medio de valles montañosos. Cuando hace calor, hace calor de verdad. O sea, en Coyhaique estamos hablando que hay temperaturas en invierno que están cercanas a lo menos 15 grados bajo cero, pero en verano, cuando están, por ejemplo, con 11 grados, 12 grados, que a lo mejor en la ciudad del Valle Central no será tanto, acá el calor se siente porque se concentra específicamente, porque cuando se toma la decisión de hacer la ciudad de Coyhaique, traerla al lugar, estamos obviamente encerrados, y eso trae una serie de problemas, no solamente con la temperatura. Ahora no se ve humo, pero ya empezando los meses un poco más fríos, que ya es cerca de marzo, abril, ya se empieza a ver una capa de humo bien potente y que deja a la ciudad de Coyhaique bien contaminada con eso. Entonces, la geografía del lugar juega para distintos sectores, extremo en el frío, extremo en el calor, y extremo también en la concentración y poca ventilación que tiene la zona también. Bueno, este Centro Cultural Aysén fue un logro bien importante porque durante muchos años en Coyhaique existía un espacio muy chiquitito que se llamaba la Casa de la Cultura, que era una oficina más o menos larga, con un espacio para patinaje y skate y nada más. Después de muchos fondos, después de trabajos importantes, se inaugura este Centro Cultural Aysén, que para todo efecto es lo que concentra el gran porcentaje de la actividad. No solamente tiene un teatro importante, que se ocupa también como sala de cine, tiene salas de exposiciones también, sino que también tiene muchas salas para realizar talleres, específicamente acá en la zona, talleres de danza, de fotografía, de exposición artística, y concentra en una zona que es bien difícil de acceder a la cultura. Durante mucho tiempo Coyhaique tenía un cine municipal, que después lo vamos a ver, que estaba al lado del municipio y que daba películas solamente cuando había algún tipo de beneficio, pero no es que haya una actividad cultural constante. A pesar de que habían creadores, faltaban los espacios, y acá, en este gran edificio que marca el centro de la ciudad, el Centro Cultural de Coyhaique, hay un espacio no solamente para los creadores locales, sino que también para muchos creadores de fuera de Coyhaique, que vienen a mostrar también sus trabajos. Esta es la Plaza del Mirador del Río Coyhaique, es relativamente nueva. Dentro de esta ciudad se inauguró el 2010, si no me equivoco, algunos meses fue el 2010, y algunos arreglos se hicieron en el año 2020, pero ¿por qué había tanto apuro de aceler en ese tiempo? porque lo que está acá, y que es esta bandera que se ve en gran parte del centro, es la bandera del Bicentenario. Yo creo que la polémica se generaba porque a meses del terremoto del 27F se gastaba una cantidad importante de plata en hacer estas banderas del Bicentenario, y yo creo que no solamente acá en Coyhaique, sino que en muchas ciudades, si se han ocupado 10 o 20 veces después de que se inauguraron, es poco. Y bueno, está acá, y en gran parte del año se ve esta estructura como una bandera. No hay una bandera, por ejemplo, acá flameando, por ejemplo. Pero sí, lo que está interesante es este tipo de construcción, que está hecha para mirar el río Coyhaique, que tiene ya algunos carritos de hamburguesas, jugos también, tiene algunos otros monumentos que muestran acerca de la colonización de Aysén, pero es extender un poco el centro, no solamente sentarnos en la plaza, que ya la vamos a ver, en la plaza metabonal, sino que también ver algunos otros puntos de interés y que muestran el entorno natural que tiene Coyhaique. Bueno, el Banco Estado durante mucho tiempo fue uno de los edificios más modernos que tenía Coyhaique. Esto era casi como un plantivo volador, se veía desde lejos acá en Calle Condal, donde está el gran porcentaje de los bancos nacionales e internacionales. Y acá en Calle Condal están también muchas de las tiendas, el retail local. Después empezaron a llegar otras tiendas de Santiago y de otros lados. Pero lo que llama la atención es este trabajo que entiendo que se hizo ahora hace muy poco y que es este mural que muestra algunos puntos de la región de Aysén, acerca de los gauchos, acerca de Cerro Castillo, acerca de la flor y fauna, y se llama Hogar Austral. Y este es un mural que le da otra cara a un edificio que era muy grito y lo que llamaba más la atención era acerca de la arquitectura que tenía, pero le daba también un espacio de color. Esto lo hizo la artista muralista Sally Sade. Así que muy bonito por lo menos, mucha gente se saca algunas fotos también dentro de este lugar, con algunos motivos de la región de Aysén, que le da una nueva vida a un edificio que era icónico, por su arquitectura, pero ahora tiene también otro espacio. Bueno, acá se ven muchos vehículos estacionados, porque Cóndel es una calle comercial, donde está el gran porcentaje del retail, pero también por un problema que afecta a esta ciudad, donde el parque de tu matriz es demasiado grande por la comuna tan chica, y es porque la movilización nos da la mejor calidad, no hay tanta, pero también porque es una zona en que tú la puedes caminar en un gran porcentaje, digamos. Pero, sumado por ejemplo a que hay zona franca, donde conseguir un vehículo nuevo, semi nuevo, no es tan caro, eso hace que haya demasiados vehículos para la cantidad de personas, para el paño de la ciudad, y también para muchos de las ideas que existen de planificación de la ciudad. Entonces, claro, acá en el centro tú ves casi todo ocupado, hay algunos estacionamientos o lugares que se han transformado en estacionamientos, pero también, si tú vas a los sectores residenciales, ves vehículos estacionados en la vereda, en el antejardín, vehículo tras vehículo tras vehículo. Entonces, es un problema, por lo menos dentro de lo que ocurre acá, y esto no solamente en Coyey, que también hay algunas comunas que son también más chiquititas, como Portobaras o Llenquihue, que también tienen un parque automotriz demasiado grande para el paño o el área urbana diseñado. Bueno, en la zona franca no solamente son los vehículos, sino también en muchos de los productos acá, se pueden ver en distintas medidas, según el tipo de negocio, muchos productos argentinos también, no solamente los aceites, distintos tipos de mantecola, algunos dulces, hieromates y todo, pero si tú vas, por ejemplo, a algunos supermercados, puedes encontrar algunos productos que no están en el resto del país, así que eso es también un dato importante, no es como, por ejemplo, Punta Arenas o en el caso de La Sofi, donde hay lugares físicos de zona franca, sino que acá cada negocio coloca algunos productos traídos específicamente desde Argentina. Bueno, la gracia de Coyey, que al ser una zona poblada dentro de la Patagonia, es que también ha aprovechado mucho de los centros comerciales para generar experiencias de comercio que sean de mayor nivel, se han cambiado mucho en los negocios más tradicionales por otros donde hay una arquitectura, por ejemplo, ocupando el alerce u otra madera nativa con algunas tejuelas, transformar también en espacios abiertos donde se mezcla desde restaurantes, emporios y otros espacios más centrados para el turista, hasta también cosas tan sencillas como un lugar para poder comer helado, como ocurre también en muchas de las comunas. Entonces, son giros que van dando. Esto se ve por lo menos en Cóndel, en mayor medida, en otras de las calles, por lo menos cercanas. Siempre ha existido una diferencia entre lo que pasa en Cóndel, que es más comercial, es más turística, más centenar laza, con Calle Prat, donde efectivamente están muchos de los comercios, pero no se ha hecho una identificación tan grande como lo que ocurre también en el sector de Cóndel. Esto es por lo menos Patio Cóndel, que es relativamente nuevo, esto no debe tener más de seis años, y se ha hecho un trabajo importante en mejorar también la experiencia de trabajo. Esto durante mucho tiempo fue una casa que estaba completamente abandonada. Hoy tiene cafetería, upscale, tiene helados, tiene también restaurantes, co-working y otras cosas bien interesantes, por lo menos, para revisar acá. De otro parte es la Catedral de Goyaichi, construida en 1970, la cual tiene arquitectura muy distinta a lo que pasa con otros espacios católicos del sur, donde había mucho de la tradición chilota. Acá se hace una forma bien especial, porque desde adentro es como un crucifijo, tiene un pabellón grande y dos salas pequeñas también, y tiene esta forma de A, que tiene muchas de las casas de la Patagonia y que era para resistir, en este caso, la nieve. Y acá muchas de las construcciones, por lo menos las más tradicionales, tienen ese tipo de formas, casas estilo A, para soportar el frío, pero también para la acumulación de nieve no sea tan potente. Y estoy acá, en la plaza de Goyaichi. Es muy interesante por su forma, porque es un pentágono, donde se conecta a gran porcentaje de los calles que unen el centro. Y hay varios hitos bien interesantes también. Hay lugares para comprar artesanías, hay también algunos otros puntos que tienen comercio callejero, hay también algunos puntos de información turística. La personatura está un poquito más allá, acá está la exintendencia, lo que es ahora la delegación presidencial, y también el edificio del GORE, ya se movió directamente al centro. Y acá hay también algunos hitos de dónde estamos, básicamente. Uno de los puntos más australes de la ciudad, y esto, durante el movimiento social, fue destruido, pero de a poco se fueron sumando algunos datos que muestran acerca del origen ganadero que tienen en la ciudad de Coyhaique, y que se mantienen también con la memoria también de muchos de los colonos. Pero la plaza de Coyhaique es bien interesante. Sí, me llamó mucho la atención que habían algunas podas de árboles, y la gracia de esto, en algún momento, es que la plaza de Coyhaique tenía una vegetación tan frondosa que se generaban unos pequeños domos de árboles, pero ahora por el verano, porque el agua acá no es tan fácil de conseguirla, hay siempre escasez, como en gran parte de Chile, se trata de ser mucho más estratégico con la mantención de estos lugares. Pero la plaza de Coyhaique es bastante icónica, no solamente por su forma, sino también por varios puntos más que vamos a revisar. Bueno, acá en la plaza de Coyhaique también hay una cosa bien interesante. Esto es, a ver, cerca de Cochran, que es donde está la biblioteca municipal, pero esto es una cápsula del Bicentenario. No se nota, por lo menos, pero la construcción supuestamente es que acá, en una bolada, y por ese hoyo que está ahí, entraba la luz del sol al atardecer y mostraba dónde está la cápsula. Es como tesoro nacional la película Negro Escape, pero claro, acá en 2010, para el 12 de octubre del 2010, se colocó una cápsula del Bicentenario con algunas cosas que marcaban, por lo menos, esa época. Habían, bueno, diarios impresos, algunas otras fotografías, por lo menos, de la ciudad, pero muchas veces este espacio, que, bueno, lo han pintado un poco, la gente no se ha pensado de que es una cápsula de Bicentenario que está acá. No hay ni siquiera una placa, por lo menos, que indica. Este es el odión de la Plaza de Goyay, que en algún momento, como solo me lo dice, fue un espacio de reunión donde se hacían muchos de los actos públicos, se tocaban algunas de las orquestas hoy en día. Después de mucho tiempo abandonado, se transformó en una oficina de información turística y esta es la parte un poco más alta de la Plaza de Goyay, que acá está cerca de varios puntos de información turística, pero también de empresas turísticas. Acá no solamente es personas que están un poco perdidas y quieren saber, por ejemplo, cómo llegar hacia el mirador de la Piedra del Indio o cómo llegar al mirador del río Goyay o conocer algunos de los puntos fuera de la ciudad, sino que también muchas empresas que generan tours bastante buenos y con precios, obviamente, centrados para los puntos que siempre piden, que es el Parque Nacional de Sorra Castillo, hacia las catedrales de mármol y también para conocer, por ejemplo, Tortela. Entonces, la plaza es el punto de encuentro para muchas de las personas que motilean. Hay mucho extranjero, especialmente durante esta parte del año que llega desde Europa principalmente a conocer la región de Aysén y acá es el punto de encuentro por lo menos para quienes no tenían un tour ya buqueado de antes, lo pueden hacer desde acá. Esto es el Paseo Horn. Esto era, como su nombre lo dice, una calle dentro del centro de la ciudad, pero a mediados de los 2000 se transformó en un paseo patronal porque se unen varias cosas, se unen algunas galerías comerciales que siempre han existido. Acá en su momento estaba el Café Ricera, ahora tiene otro nombre, la plaza Confluenza se llama. En muchos años fue el Reser y después ya fue vendido por la familia original. Acá también hay muchas de las empresas por ejemplo como North Face, está Patagonia también y dentro de esas empresas porque tienen locales acá en Coyhai que es porque durante mucho tiempo Douglas Thumkins vivió acá en la región de Aysén. De hecho, él falleció en la región de Aysén. Falleció en el sector de Guadal y en su afán de conservación muchas de las tiendas de outdoor vinieron a tener oficinas acá con muchas de las empresas y acá también hay galerías comerciales hay muchas de las empresas también y cada tanto se van haciendo algunos shows de música más tradicional. Lo interesante también para la gente que conoce de la experiencia de la mesa tropera en Portobara o en Frutillar todo comenzó con este local que es el Mamá Gaucha que es este local de Pisa la Piedra y desde acá la empresa creó el local de la mesa tropera acá en Coyhaique y después empezó a escalar primero a Portobara después a Frutillar y ya una marca mucho más conocida pero el local original es este de acá que sigue siendo súper reconocido súper visitado también por muchos de los turistas que llegan hacia la zona y está justo acá en el Paseo Juan donde hay muchas opciones para poder comer para poder conocer también y ver lo que pasa con el centro de la ciudad tal y como decía cuando mostraba el centro cultural de Coyhaique este era el único cine esto está dentro del edificio municipal de la ciudad esto todavía se sigue ocupando para algunas actividades más específicas pero estamos hablando que en los 80 en los 90 e incluso los 2000 Coyhaique completamente aislado del resto del país la única forma que tenía para ver algunas películas era que a través de algún tipo de beneficio se compraran cintas ni siquiera digitales cintas para transmitir acá bueno acá se han hecho algunos ciclos de cines de la Patagonia se han hecho algunas otras muestras pero permanece cerrado no es como lo que ocurre en por lo menos en gran parte del país donde existe algún tipo de cine hoy en día las pocas películas que se pasan es en el centro cultural de Coyhaique en relación a ciclos lo importante también es que cuando fue la misma definición de que no se guía Yuraisen acá en este teatro se hizo una actividad donde se transmitió el fallo en el teatro a través de la transmisión radial a través de la transmisión televisiva y mucha gente después obviamente salió a celebrar que no se guía ese proyecto en la zona pero esa es la historia que tiene este cine de Coyhaique funcionó esporádicamente como centro de exhibición y hoy en día permanece cerrado y abierto solamente a actividades más puntuales Bueno acá empieza calle Pratt que es la segunda calle comercial más importante de Coyhaique donde está gran parte del retail la farmacia muchos negocios también locales y donde se mezclan muchos espacios de modernización de la ciudad el retail nacional empezó a llegar acá en la zona como el a finales de los 2000 2007, 2008 fue Corona y DIN que te demuestra un poco que son mercados un poquito más pequeños dentro de la ciudad acá durante mucho tiempo se intentó generar algún tipo de mall pero eso solamente quedaron las buenas planificaciones y no se ha visto por lo menos que sea algo que pueda sostenerse por lo menos en el tiempo sino que son algunas tiendas un poquito más grandes que cumplen ese espacio Bueno hasta aquí llegaron los termos Stanley no solamente los para el mate que es obviamente algo esperable acá en la zona sino que también los tazones específicamente con plomo o sin plomo va a haber un video después acerca de eso pero para que vean de que acá en la zona todo lo que sea outdoor tiene muy buena venta Bueno acá está Becedino una tienda que también está en un proceso de consolidación con otras más entonces estos son los mercados que la mantienen viva acá el hecho de estar tan alejado del resto del país hace que la gente pese que existe a mercado libre prefiere a veces comprarlo en lugar prefiere al alto precio porque se demora menos incluso si uno pica algunas cosas en mercado libre no tienen por cosas de logística porque no hay acá un centro de resolución no llega en un día llega a veces una semana y son una cita cosas más o menos grandes como una cama un refrigerador una tele tiene que pedirlo en este caso en el retail tanto nacional como también en el local bueno el Gran Calafate esta es una de las tiendas clásicas acá de Coyhai que en algún momento eran tres las que podían en este caso entregar muchos de los productos que venían desde el resto del país que era Casa Alicia que todavía existe separada en espacios de outdoor y también de menajes importaciones libros el Gran Calafate y la que tenemos acá más centrada en la ropa y en el diseño y Facilogar la que duró hasta un porcentaje de tiempo que era más centrada en la electrónica y en el retail y que por la competencia que hubo en su momento fue comprada por la empresa Carrasco Créditos pero acá es una tienda que hasta el día de hoy se mantiene y la gracia también de las comunas un poco más pequeñas y que tengan este tipo de tiendas es que la selección y la curatoría de la ropa es única o sea si tú te vas a comprar una cosa acá tú sabes que el polerón hay como dos y no es como por ejemplo cuando vas a Bafarabela o a Ripley o a Pastón Park o donde sea hay 20 etiquetas iguales 10 etiquetas iguales acá claro es más caro pero hay una cierta selección de la ropa estas son algunas de las tiendas más clásicas y las otras siguen también el principio de los pueblos mucho más pequeños si tú vas a una tienda por ejemplo de homenaje o de venta vas a ver que está todo en la vitrina acá esta ha intentado hacer un trabajo bien importante en cuanto a establecerse como un espacio de diseño acá en la zona de Coyhaique no voy a dejar de mostrar aquí en qué lado esto es un lugar donde venden bueno café confites y otras cosas más pero está todo centrado en Dragon Ball y específicamente Dragon Ball Z y esto tiene que ver porque acá si en Chile somos otaku en la región de Dicen somos diez decimos otaku porque nos pasaba algo bien en particular hacia una zona tan aislada llegaban muchas de las revistas españolas y argentinas entonces tú no solamente recibías la información de anime o de lo que pasaba en el resto de Chile sino que también llegaban canales por ejemplo argentinos donde tú podías ver que había el Zodíaco antes o incluso canales de cablo donde tú podías ver algunos de los animes antes que todo el Chile pero acá no solamente está todo centrado en Dragon Ball sino que también como pueden escuchar todo el día hay música de Dragon Ball de hecho un día estuvieron con una un podcast audio que era como recapitulando toda la saga de Cell si quieren venir a sacar sacar las fotos de Dragon Ball esto está acá en Prat con Lautaro el nivel de otaku acá en la región de Dicen es a otro nivel bueno también acá en Lautaro hay otra galería comercial bien interesante es muy bonito este mural que muestra acerca de la región de Dicen su flora y fauna y también se ha hecho un espacio para que muchos locales comerciales puedan coexistir desde temas de ropa frutos secos acá en Dicen es impresionante la cantidad de lugares naturistas de frutos secos también una ciudad muy natural sustituyamente faltaba la comida mexicana hay un poco más allá y muchos temas de fitness entonces hay un interés por lo menos con estar en contacto con la naturaleza y muchas personas que buscan esos productos pero acá muchos lugares que durante un tiempo están o abandonados o transformados en algunas casas particulares pues se transforman en estas pequeñas galerías dentro de las calles principales de Cuellas que donde no solamente se trata acerca de un negocio sino que de colocar pequeños negocios chiquititos en galerías ya existentes o en habilitar también otros espacios y darle también otra vida al centro de la ciudad bueno como había dicho anteriormente de que hay muchos negocios de la zona y que si no ves algo en la vitrina es porque no hay acá pasa por ejemplo con muchas de las galerías que están en spread pero también en otros puntos de la ciudad donde hay mucha venta de productos outdoor acá obviamente toda la escena de caza, pesca y exploración es bien importante pero también pasa mucho que hay electrónica un poco más antigua donde hay piezas de colección verdaderamente o sea específicamente con los relojes clásicos acá pasa mucho en Coyhaique que se compra un producto y si no se mueve no se saca de la vitrina y hay una colección muy bonita de casios de todo tipo a precios de colección básicamente pero bastante buenos y modelos que yo ni siquiera había visto online así que de repente si vienen acá Coyhaique y venganse la vuelta por el centro porque van a encontrar a veces muchas rarezas o piezas de colección también bueno siempre es impresionante ver acá las cadenas montañosas de Coyhaique acá empieza la avenida Ogana y si uno sigue para allá llega a Balmaceda a hacer aeropuertos los cuales creo que son como una hora y media un poquito más para llegar al aeropuerto pero acá en cierta forma termina el centro un poco más allá está Sodimac que muchas veces la gente le dice el mall pero no hay muchas construcciones que se están haciendo por allá pero el centro comercial para todo efecto de Bielhaique termina acá esto es como en elige tu propia aventura acá hay un pequeño bandejón donde hay varias opciones y en esta como decía elige tu propia aventura hay tres opciones uno lo que se ve en el fondo es la carretera austral si tú sigues para allá está bueno Sodimac y si sigues avanzando llegas hasta el final vas a salir de Coyhaique y vas con camino hacia Valle Simpson son el blanco también el camino hacia Cerro Castillo y también finalizando hacia el aeropuerto de Balmacea para salir de la región de Aysén si sigues por donde está este espacio de naranjito que se ha ido y se puede en temer estado tú sigues caminando y en unos minutos más vas a llegar al mirador de la piedra del indio y acá si sigues caminando por esta calle vas a llegar hacia otro mirador también que es un paseo que se generó pensando en la vuelta del estadio y donde está ahora el gobierno regional entonces si uno quiere por ejemplo ver algunos puntos si uno camina por ejemplo por este espacio como decía Carreter Austral caminas un poquito más y está el museo de la prensa Aysén que son básicamente algunas de las primeras prensas que se trajeron en la zona para hacer los diarios acá donde va bajando una persona vas a ver la piedra del indio es un camino que hay que hacerlo de día directamente es un sector donde pasan contratamente vehículos un camino a tierra el puente no está para para cruzarse pero dense el tiempo por lo menos de hacerlo mucha gente en la plaza preguntaba cómo llegar y el mirador es quizás la opción más interesante porque tiene una ciclovía tiene un espacio por lo menos para ver algunos puntos de interés dentro de la ciudad uno mira esta ciclovía y piensa en Portomont que tiene muchos más recursos y no tiene nada ven que es súper fácil hacerlo ven que es súper fácil colocar en puntos de interés por ejemplo una ciclovía de verdad para que la gente pueda hacer ejercicio no solamente en ciclovías turísticas sino que en ciclovías que conecten diversos puntos de la ciudad se puede eso uno quiere esta es para todo efecto la Ruta 7 Sur y acá hay una serie de parquecitos para que la gente pueda sentarse hacer ejercicio mucha gente también haciendo jogging mucha actividad física acá en la zona siempre bueno la basura siempre pasa eso en muchos de los espacios públicos y lo que pueden escuchar es que esta como buena ciudad pequeña a las 12 del día suena la sirena de bomberos y se escucha en todos lados allá arriba se ven algunas de las antenas de telecomunicación celular y también de televisión y más abajo hay también algunas plantas productivas la piedra del indio está como por ahí abajo si uno quisiera dar la vuelta pero vamos a seguir por lo menos por este paseo que conecta la Ruta 7 Sur y que tiene varias fotos bien entretenidas acá todo este sector acá del Claro se ha transformado en un punto bien interesante para gente que quiere vivir fuera de la ciudad pero tampoco alejarse de tanto y no solamente el Claro el tema de las parcelas tal como ocurre en gran parte de la zona sur está bien potente y mucha gente también escapa del humo como decíamos como te vas a ir de una ciudad como Goyhaique que tiene el gran porcentaje de no solamente los centros de salud los supermercados sino que hay gente que por temas ambientales y por el alto costo que tiene también los arriendos que acá cualquier cosa le pueden sacar 500, 600 lucas sin arrugarse mucha gente ha preferido o comprar un terreno afuera o hacer autoconstrucción o directamente arrendar también en muchos de esos puntos con todo lo que eso significa así que este sector del Río Blanco que es el que está allá abajo se ha transformado también en un punto bien interesante de gente que quiere escapar de la ciudad pero tampoco tanto bueno como Goyhaiquino les digo que este mirador de acá durante mucho tiempo esto era como dicen los vuelos puro campo acá tú podías venir antes de que hicieran todo este arreglo y bajar desde el estadio que está más acá arriba hasta el Serviu podías bajar hacia el río directamente pero obviamente era muy peligroso porque esto es ladera de cerro entonces acá se hizo un mirador que es bien bonito para que la gente pueda sacarse algunas fotografías caminar ver un poco la naturaleza sin alejarse tanto del centro de la ciudad bueno este espacio de acá esta pequeña plaza también entrega algunos puntos importantes como los llamados food trucks y también varios puntos para seguir viendo el río blanco y es bueno que se aprovechen estos espacios públicos para que la gente no solamente tenga un paseo sino que también pueda disfrutar de la naturaleza disfrutar a veces de una hamburguesa una empanada algún julito o algo para extender un poco el centro de la ciudad bueno otro clásico acá de Coyay que es la casa del mate la cual tiene bueno varias cosas bien informativas y no solamente los productos clásicos como la hierba algunos chocolates que vienen de Argentina y otros ítems como mates termos y otras cosas más sino que vamos por lo menos a algunos de los hitos y acá por lo menos cómo se prepara el mate que es a veces motivo de contención según donde uno esté pero es parte por lo menos de la propuesta que tiene para los turistas hay varios negocios que son de este estilo que son tradicionales que tratan de simular un poco como eran los puestos antes con toda la mercadería por lo menos en la vitrina pero este es por lo menos el más conocido y el que está más cerca de la plaza también bueno acá en el sector de Baquedano específicamente se han configurado varios centros de aparcimiento todos nocturnos bares restaurantes pizzerías de distinto nivel y principalmente con foco en algún tipo de oferta más local tanto de cervezas artesanales como de otro tipo de gastronomía y especialmente hay un interés de extender también el centro no solamente quedarse en Pondel Dienprat sino que también extenderlo a este sector que siempre fue bastante residencial todo el sector de Baquedano que está muy cerca por ejemplo del ejército entonces acá hay varios locales comerciales que empezaron a funcionar desde hace algunos años atrás y lo que se quiere también es dar una oferta gastronómica que sea un poco más upscale sea un poco más arriba sea un poco más de experiencia con los locales que son mucho más tradicionales para también no solamente quedarse con los turistas que llegan en el caso de primavera verano por decirlo de alguna manera porque un poco la discusión de lo que pasa en este sector de Goyhaique no solamente en el gastronómico sino que en el turístico en general es que se hace el resto del año o sea el producto Goyhaique y el producto Región de Aysén tiene muy buena venta desde septiembre hasta marzo por ejemplo pero quiero que pasa con el resto del año con la gente que vive acá con el resto de la gente que si es capaz de sostener por ejemplo incluso con todas las migraciones que han existido si es capaz de sostener un sistema de turismo o de locales nocturnos o pizzerías o bares durante el resto del año donde los arriendos son más caros donde la calefacción es mucho más cara donde las temperaturas también son potentes entonces la gente prefiere a veces quedarse en la casa y no ir a locales nocturnos entonces también hay una discusión acerca de cómo se extiende también el programa cuando ya los visitantes están en otros lados y solamente queda la gente de acá de la comuna de Coyhaique bueno y acá atrás mío hay uno de los carteles de Coyhaique que está en la salida hacia Aysén y es parte del branding que se ha colocado en la ciudad en varios puntos para rescatar un poco el carácter más natural más salvaje de la zona y un poco cerrar este video hablando acerca de qué es lo que pasa con Coyhaique porque por lo menos la parte turística tanto nacional como internacional está súper clara está bien definido qué es lo que se puede entregar como región pero no tanto como ciudad hay algunos puntos específicos de mejorar la experiencia de la persona y que se quede más tiempo porque muchas veces la gente aterriza en Balmaceda o pasa por la ruta de la carretera austral llega Coyhaique se aprovisiona de un par de cosas y luego se va hacia otros puntos que son mucho más interesantes de la región pero la idea es que el visitante se quede algunos días más vaya a los lugares nocturnos vaya a algunos centros que tienen algún interés turístico y también histórico pero también qué es lo que pasa con la comunidad hacia adentro porque una vez que se van los turistas y empieza abril mayo ya te empiezas a encontrar con un Coyhaique mucho más contaminado con un Coyhaique que está con un nivel de automóviles mucho mayor al necesario con altos costos de calefacción con altos costos tanto de arriendo vivienda y alimentación entonces también qué es lo que queda para la gente de la zona y cómo también puede sostener mucha de esa industria turística que está dormida gran parte del año y ya empieza a retomar en el mes de septiembre octubre y de ahí se mantiene por lo menos hasta marzo y un pedacito de abril también así que esos son algunos puntos interesantes de la ciudad de Coyhaique conocían la ciudad de Coyhaique conocían la región de Aysén déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias.